Durante las últimas semanas, Reana se ha hospedado en un refugio para mujeres. En agosto, Pakistán sufrió las peores inundaciones de su historia. Reana, de 19 años, fue con sus vecinos a recoger alimentos en un centro de ayuda. Pero era una trampa. La mujer que la acompañaba la llevó a una casa donde dos hombres la esperaban. A punta de pistola, la obligaron a firmar un certificado de matrimonio. Y luego la violaron. Al estar legalmente casada, no pudo demandarlos por violación. Tuvieron una pelea con mi padre, que había sido nombrado miembro del Comité de Socorro del Pueblo. Querían enseñarle una lección. Me dijeron, si él no puede proteger a su hija, no puede ayudar al pueblo tampoco. En Pakistán, la costumbre de matar a una mujer para restaurar el honor familiar se conoce como Karo Kari. Gulshan casi fue una víctima de esta brutal práctica cuando un enemigo de su padre la acusó de adulterio. Cuando se declara un Karo Kari, no son los hechos los que cuentan, sino las acusaciones. Cuando alguien es acusado de adulterio, incluso si la persona es inocente, sabe que puede morir. A veces, si una mujer sonríe a un hombre, es declarada como Kari por sus enemigos, que luego irán a quejarse al jefe de la tribu. Mustar Mai creó este refugio. En 2002, ella fue víctima de una violación grupal que había sido aprobada por un consejo tribal. Nueve años después, sigue esperando que se haga justicia. Aquí, alienta a las mujeres que pasaron por lo mismo a no abandonar su lucha. Cuando logro ayudarlas, me alegro. Pero cuando no lo logro, siento que estoy viviendo otra pesadilla. Las mujeres pakistaníes reportaron 8.000 ataques violentos en 2010. Pero organizaciones de derechos humanos dicen que la cifra es mucho mayor. Las estaciones de policía son controladas por líderes tribales y feudales. Si una mujer es secuestrada, violada o violada en grupo por el hijo de un terrateniente feudal y sus amigos, ¿a quién acudirá? Reana pedirá que anulen su matrimonio, pero teme que la familia de su marido se vengue. A pesar de los esfuerzos de los grupos de derechos humanos, la violencia contra las mujeres en Pakistán no ha disminuido. Gracias. 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 Gracias.